Hoy en día ¿Está completo? ¡Si! Debajo y pinto, bueno. ¿Tienes adaptador aquí? Este es... ¿Quién es? ¿Quién es aquí? Desde que tenía casi 14 años, comencé pintando camisetas, haciendo tags en las paredes, firmitas por ahí, después haciendo bombis, letras gordas, después me fui metiendo más en el graffiti. Mis dibujos, en realidad, son para mí. De lo que piense la gente, ya vendría a ser muy aparte, porque hay muchas personas que me han dicho, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces...? Tal dibujo se vería bonito que pintes alguna mariposa o un caballo, o algunas cosas de esas. No. Si me dices, ¿sabes qué? Que pinte esto, eso ya sería trabajo, sería muy aparte de lo que yo hago. Porque no me gusta a mí, yo no lo hago. Si te pinto, si tú me das la pared para pintarla, te pinto lo que a mí me gusta, lo que yo hago. ¡No! ¿Ahora, ustedes de no? ¡Vamos a decir por aquí le subimos! ¡Sí! ¡No, no, no, no! En realidad no me influyó nadie, a mí me gustaba, desde pequeño me ha gustado la pintura, me ha gustado dibujar, esas letras que no le había sentido en ese tiempo, yo veía murales, veía grafitis, veía letras grandes y letras gordas, ese difuminado del spray, ¿cómo harían eso? Yo de chiquito decía, yo quiero aprender eso, incluso yo le decía a mi mami, yo quiero pintar, yo quiero hacer grafitis, mi mami me decía, no, que eres loco, no vas a hacer eso, eso hacen los pandilleros, esto que es loco. He estado pintando en un lugar, y llegan en los carros, y se quitan por piso para esto, y te cogen como que fueras a chuta, como que lo fueras a saltar, como que, digo maestro tranquilo, le digo, solo voy a pintar, le digo así nada más, estoy haciendo un mural, ¿quién te dio permiso? Le pedí permiso a la señora, no, que esta parra es mía, que no puedes pintar aquí, o que yo vivo en este barrio, aquí nadie va a pintar, nadie va a hacer lo que le va a dar, eso es pandillerismo, eso no es arte, ustedes son ladrones, ustedes vienen a fumar, te meten de todo. El artista lo que busca es, prácticamente, pinta gratis, y lo hace para el pueblo, para uno mismo, pero eso las personas no ven, no se dan cuenta, muchas personas. ¡Cállate y la guarita! ¡Se van! ¡Se van! ¡Suelta las perras! ¡Se van! ¡Fueron! 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 Pintar con mi grupo, ¿no? Los 96 y , con esas personas llavando… y otros colegas que no son de mi Nos reunimos a pintar, conversar de temas. A veces nos vamos a hacer cosas underground con mis compañeros. O nos reunimos para conversar de temas de grafiti y ver dónde vamos a pintar. Vamos a hacer el próximo mural, hablar de colores, hablar de esto, del otro. Y hay veces, veces, veces que voy solo. Me entra la locura, quiero pintar hoy día, quiero pintar hoy día y voy a pintar hoy día. A ver que bien, está bien. Mira, me metí aquí arriba. ¡Gracias! La gente cataloga más el grafiti con letras pandilleras o con los pandilleros. Aunque en sí, las letras pandilleras son tags guayaquileños únicos en el mundo. Así como los tags en Brasil, son únicos en el mundo. Nosotros tenemos unos tags únicos en el mundo, que nadie más tiene. Los pandilleros salían y firmaban, hacían sus tags. El grafiti ya, hoy en día, ya evolucionó bastante. Ya tú vas a ver a un pelado o a alguien que pinte en la calle. Vas a ver que estás haciendo un mural. Obviamente puede estar haciendo unas letras, que viene a ser el grafiti, ¿no? O como puede estar haciendo un dibujo. Y la gente no lo va a entender. Por en sí, él está gastando pintura, él está comprando materiales. Él está pidiendo permiso, o si no está pidiendo permiso, se la está viendo. Pero está haciendo arte, prácticamente está haciendo arte. Las cosas que uno pasa cuando pinta. Hay gente que no sabe eso. Las cosas que uno pasa, a veces, por hacer algo ilegal. Uno se cae, me cogen los policías o algo. Es algo que a uno le gusta. Claro que en las principales no puedes pintar porque es jodido. Solo que vayas a hacer algo ilegal. Algo bien ilegal y vayas sin permiso. Y ya, pues tienes riesgo que te cojas los municipales y se te llegan los materiales. Lo que hayas gastado en pintura, si se da 200 dólares, se te llevan todos los materiales. Y aparte te ponen multa y tienes que pintar las calles de gris. Puede ser tu pared. Pero si el municipio pasa por ahí y está pintado, la multa va para el dueño. Incluso a gente de otras instituciones que te quieran apoyar, ya no pueden. Y tienen hasta miedo de apoyarte porque piensan que los van a multar. ... ... ... Bueno, en realidad yo es por eso mi manera de ser, los sentimientos que llevo reprimido adentro, es algo que tu tienes que sentir cuando tu pintas, tu vas a otro mundo. Cuando pinto es algo de un estrés total que tengo, un estrés de la ciudad, del mundo, los problemas que tengo en casa, los problemas de día a día, de trabajo, tantas cosas. Pintar para mí se me ha hecho parte de mi hobby, es lo que más amo. Los policías una vez casi me matan a golpes por salir a pintar, estaba pintando de madrugada y me cogieron, me esposaron, me golpearon, me estaban echando gas, me desmayé como dos o tres veces y de ahí me fueron a mi casa a pedirle plata a mi vieja para que me suelta. O sea, después de todo lo que me hicieron y de eso siempre me acuerdo, porque me parece injusto que a un artista lo cojan y le peguen, lo maltraten por hacer arte, por arreglar una pared que está dañada, que está orinada, que tiene obscenidades la pared. Me dicen, no, tú sabes que no puedes pintar en la calle, tú sabes que esto no, no se puede pintar en la calle. Y yo le digo, pero ¿por qué? Dame una razón lógica. ¿Por qué no podemos pintar en la calle? ¿Por qué no puedo pintar abajo de ese puente que estaba muroso, está sucio, asqueroso? La razón lógica, la única razón lógica que me dan, que me han dado los municipales es que simplemente no se puede pintar. ¿Por qué no se puede pintar? Porque el municipio no deja pintar, tienes que ir, todo es con permiso. En esta vida todo es con permiso. Yo sé, bacán, es con permiso, pero si no te dan los permisos. Yo muchas veces en el municipio he esperado, me he aguantado horas para que me digan que tengo que mandar una carta a tal lugar y esperar, y esperar, y esperar, y a veces no nos dan permiso y lamentablemente tenemos que hacer cosas ilegales. No me da permiso, chuta, yo quiero seguir pintando, yo pinto igualmente. Es que no hay otra opción, no hay otra opción. No hay otra opción. No hay otra opción. Así pongan las leyes que pongan La gente va a seguir saliendo, va a seguir pintando porque le gusta Cada vez que hago un boceto y pinto en la calle Me gusta más y aprendo más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!